¡Hola mi gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a El Sazón de mi cocina. Yo soy Rocío y hoy nos vamos a hacer unas paletas en casa deliciosísimas sabor cheesecake de fresa. Estoy segura que estas paletas se van a volver una de sus favoritas porque tienen la combinación perfecta de cremosidad, el sabor de la fresa, lo cítrico de limón y lo crujiente de la galleta. Antes de empezar con el proceso quiero pedirle que se suscriba al canal y que active la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún otro video. Muchísimas gracias por todo el apoyo mi gente y ahora sí comenzamos con esta receta. Y yo mi gente tengo por aquí los ingredientes, vamos a necesitar entre 6 a 8 unidades de galleta maría, de 6 a 7 fresas, pueden ser descongeladas o frescas, de igual manera vamos a hacer como un puré y ambas funcionan perfecto. Aproximadamente media cucharadita de la ralladura de lima o de limón, una cucharadita de vainilla, media taza de crema agria, media taza de yogur natural, también puede ser yogur griego o yogur turco, si tienen la oportunidad de comprar yogur griego es un poquito mejor porque es más cremoso. Media taza de leche de vaca o cualquier leche vegetal, una pejita de sal y azúcar al gusto, también pueden endulzar con su edulcorante favorito o si desean también con leche condensada, queda riquísimo y estarían ocupando aproximadamente media taza de leche condensada. Luego yo les digo cuántas cucharadas de azúcar ocupe, de todas maneras es al gusto, así que ustedes le pueden poner lo que deseen. Y vamos a necesitar también los moldecitos para las paletas y si no tienen así como estos, pueden ocupar vasitos plásticos. Vamos a empezar por machacar un poquito las fresas, estas como han estado congeladas es muy fácil hacerlo, pero si son frescas pueden partirlas en trocitos primero y luego machacarlas. No necesita quedar como un puré, pueden quedar pedacitos grandes y le van a dar un toque especial a la paleta. Y ahora vamos a dar unos golpecitos a las galletas para que se hagan migas, también si quedan trocitos más grandes no hay ningún problema, quedan deliciosos en la paleta. Y nos ha quedado así. Y en un recipiente vamos a mezclar el resto de ingredientes, la crema, el yogur, la leche, pijita de sal, la vainilla, azúcar. Y vamos a remover esto hasta que el azúcar se haya disuelto y luego vamos a poner la ralladura de la lima o de limón. Prueben esta mezcla para que vayan viendo si la cantidad de azúcar es la que desean. Y le voy a poner ahora la ralladura de la lima. Cuando vamos sacando la ralladura esto tiene que ser muy superficial, no tenemos que llegar a la parte blanca porque si no se va a amargar la mezcla. Así que ya saben, lo que vayamos rallando aún tiene que tener un colorcito verde. Y removemos un poquito más. Y ahora mi gente, a esto le vamos a agregar solo la mitad de lo que sacamos de la fresa. La otra mitad la vamos a poner en el fondo de cada vasito o de cada molde de paleta para que se vea bonito así en el fondo, que se le vean los trocitos de fruta. Y a esto lo removemos un poquito. A esto mismo le vamos a poner galleta. Y vamos a poner también la mitad de la galleta que tengamos. Y la otra mitad la reservamos porque eso se lo vamos a poner en la parte de arriba. Y removemos un poquito más. Ahora con una cucharita chiquita vamos a ir poniendo un poco de la fresa aquí en el fondo. No se preocupen si ensucia un poquito, luego vamos a limpiar. Rellenamos los moldes con la mezcla tratando de no llenarlos mucho, de dejar medio centímetro de margen porque ahí vamos a poner el resto de la galleta. Y antes de poner la galleta, mi gente, limpiamos. Porque si no va a costar más limpiar después cuando ya esté la galleta ahí. Damos unos golpecitos. Vamos poniendo galletitas. Un poquito de galleta. Y le vamos a ir poniendo los palitos. Miren qué cosa más linda. Llevamos a refrigeración y las horas de refrigerado van a depender del clima de su país, que tan bien le funcione el congelador. Pero yo para mayor seguridad lo dejo toda la noche. Pasadas las horas de refrigeración vamos a desmoldar. Pero para ello vamos a poner las paletas en un recipiente con agua. Por lo menos que las cubra hasta la mitad. Y las dejamos ahí unos cuatro minutitos. Y ahora sí ya las podemos sacar del molde. Estas paletas de molde para paletas cuestan un poco más sacarlas en comparación de los vasitos. Eso es mucho más fácil. Miren qué delicioso se va viendo esto. Les aseguro que tienen un sabor exquisito y muy refrescante. Y yo espero mi gente que esta receta les haya gustado tanto como a mí. Si es así dejen su like. Gracias por haber estado hoy en el sazón de mi cocina. Y nos vemos en otro video. Adiós.